Sábado después de ceniza. Jesús acoge y elige a gente considerada perdida. Lucas 5, del 27 al 32. He venido a llamar a los pecadores. Al salir Jesús, vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo, sígueme. Leví, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Después, Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ello se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Los fariseos y maestros de la ley criticaban y decían a los discípulos de Jesús, ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, no son las personas sanas las que necesitan médicos. Sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. En primer lugar, Jesús necesita colaboradores y escoge a personas dispuestas a acoger la novedad del reino. Jesús elige a Leví por pura gracia. Su personalidad y su palabra gratuita tocan el corazón de este recaudador de impuestos y le mueven a dejarlo todo y a emprender un nuevo camino. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. No importa que Leví sea tildado y publicano y pecador. Jesús se guía por los criterios de misericordia del Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La lógica de Jesús es aplastante. No son las personas sanas las que necesitan médicos, sino las enfermas. Por ello se acerca a quienes son considerados perdidos y escoge a aquellos que no cuentan para la religión ni para la sociedad. Son precisamente las necesidades de salvación los que precisan ser liberados del mal, a quienes él se acerca, ya que quienes se consideran justos no dejan espacio para Dios. En segundo lugar, esa disposición de entrega del publicano que lo deja todo para seguir a Jesús, atrae también a otros publicanos amigos. Mientras los representantes de la religión oficial le rechazan, personas consideradas perdidas se acercan a él y se abren a su modo del reino de Dios, que subvierte ese orden establecido por el frío legalismo de los fariseos que se adoran a sí mismos y no comprenden lo que es amar. Y Jesús no tiene empacho en celebrar con esos perdidos, entre comillas, el banquete que Leví ofrece en su honor. Al compartir con ellos la comida, comparte también una comunidad de vida. La lógica de Jesús no encaja con la lógica de una religión de cumplimientos, lo que para los fariseos es escandaloso, para Jesús es centro de misión. Es comprensible que esos fariseos y maestros de la ley se escandalicen y critiquen a Jesús cuando lo ven festejando, comiendo y bebiendo con pecadores. Por eso dicen a los discípulos, ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? En tercer lugar, qué oportunas son las palabras del profeta Isaías, con las que hoy continúa la liturgia. Frente a un culto de manifestaciones externas con cánticos y ayunos, Dios habla por boca de Isaías, invitando al verdadero culto. Nos hace esta llamada. Cuando destierres de ti el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago de la indigente, brillala tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá al mediodía. Jesús elige como discípulo a un recaudador de impuestos y luego se sienta a la mesa del banquete con los amigos de éste, considerados pecadores, lo cual provoca escándalo y críticas de parte de las autoridades religiosas. Come y bebe con pecadores. Es que Jesús no ha venido a llamar a los buenos. Pero, ¿no será que también nosotros discriminamos entre justos y pecadores? Quizás podemos sentirnos satisfechos porque cumplimos todos los mandamientos de Dios y de la iglesia mientras despreciamos o nos consideramos jueces de quienes no cumplen ciertas reglas o tradiciones. Pero para Dios, todos somos pecadores necesitados de su gracia y su misericordia. El Señor nos invita a revisar nuestra vida, a descubrir lo que habita en nuestro corazón de orgullo, antipatías, valericencias, desprecios y a salir con humildad y misericordia al encuentro de quienes, por sentirse perdidos, tanto necesitan. El Señor nos invita a ir en busca de quienes no han experimentado el amor de Dios en su vida, de quienes no se sienten atraídos por una religión de cumplimientos, de quienes se sienten marginados por su profesa y humildad, de quienes se encuentran heridos por el pecado. Estamos llamados a mostrar la misericordia y el amor de Dios sin fronteras. Como nos dice Dios hoy, por boca de Isaías, desterremos de nosotros el gesto amenazador y la maledicencia. Partamos nuestro pan con el hambriento y saciemos la necesidad del indigente. Manifestemos con actitudes concretas de acogida y amor la misericordia infinita de Dios que Jesús nos enseña. Entonces sí brillará nuestra luz en las tinieblas. Pidamos al Señor que es bueno y rico en misericordia que nos enseñe sus caminos repitiendo con la antífona del Salmo. Enseñame Señor tu camino para que siga tu verdad. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pai y María.